Bien, por no aceptar ser su novia, un sujeto atacó a una mujer en la colonia Oblatos, la amenazó con un cuchillo. Por suerte, policías se percataron de este hecho y lograron detener a este violento sujeto. Con un cuchillo, un sujeto fue hasta la casa de su expareja en la colonia Oblatos, en Guadalajara. Primero la atacó a golpes, después la amenazó con el arma blanca. Por suerte, la mujer activó un dispositivo conocido como pulso de vida y policías. Lograron detener al agresor. El hecho ocurrió en la calle Pedro María Naya, al cruce con la calle Porfirio Díaz. Nosotros nos dirigimos al lugar, lográndonos localizar a dos hombres, los cuales estaban forcejeando. Una femenina nos hace el señalamiento de que ella es la que activa el pulso de vida, que es la que cuenta con este dispositivo. Nos indica que su expareja estaba ahí agrediéndola, que le había visto un arma blanca, que es un cuchillo aproximadamente de 30 centímetros de hoja. El sujeto dijo a los oficiales que fue con la mujer para pedirle tener una relación nuevamente, y ante la negativa, decidió atacarla. Ella resultó ilesa y finalmente el sujeto fue subido a la patrulla para quedar a disposición del Ministerio Público. Armando Parra, Fuerza Informática de Azteca.